Revista Pauta presenta Marketing Strategy. Vanesco Seguros Panamá inició operaciones hace 10 años con el objetivo de satisfacer las necesidades de sus clientes, ofreciendo calidad de servicio, confiable respaldo financiero y respuestas efectivas ante los requerimientos del mercado. Hoy celebramos 10 años, 10 años de trabajo, 10 años de pasión, 10 años en donde estamos trayendo a Panamá soluciones innovadoras para el mercado asegurador panameño. Vanesco Seguros presentó la herramienta Onyx Assistant, una plataforma que le permitirá a sus corredores potenciar las relaciones comerciales con sus clientes. Presentamos Onyx Assistant, el asistente virtual de Vanesco Seguros que le permitirá a nuestros corredores desarrollar por medio de inteligencia artificial su cartera de clientes rápida y efectivamente. Orientada a la satisfacción de sus clientes y con cultura de servicio, Vanesco Seguros mejora su eficiencia operativa a través de la innovación, entregando productos adaptados a cada necesidad.